Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Y la nueva asociación de ganaderos de Arauca, Sosabana, dice que el Comité de Ganaderos de Arauca es como los pájaros cucaracheros. La resolución emitida por el Gobierno Nacional es un compromiso del Ministerio de Agricultura. Para la nueva asociación de ganaderos de Arauca, Sosabana, los comités de ganaderos y la Federación Departamental de Ganaderos parecen pájaros cucaracheros por la resolución emitida del Gobierno Nacional, donde le da algunos incentivos a los ganaderos de tres municipios de esta región del país. El Gobierno Nacional, cumpliendo los acuerdos que se firmaron cuando el paro de ganaderos, sacó la resolución 000188 del 25 de abril del 2018, en el cual se le paga el subsidio a los animales machos de uno a dos años. Entonces, celebramos esta decisión y el cumplimiento de este compromiso por parte del doctor Juan Guillermo Zuluaga. El presidente de la nueva asociación de ganaderos de Arauca, Sosabana, el Gobierno Nacional está cumpliendo con los compromisos pactados en Arauca durante la protesta de los ganaderos. Esto se suma, Carlos, a lo que se había presentado con el subsidio de la vacuna, a lo que se había presentado con las chapetas y con todos los compromisos que existen. Entonces, el Gobierno Nacional ha cumplido a validar lo que firmó, teniendo como garante al señor gobernador y al señor alcalde de Arauca. Tres municipios del departamento son los beneficiados por esta resolución. Se benefician los municipios de Arauca, Cravo y Puerto Rondón y todas las personas que tengan actividad ganadera, que tengan su rut de vacuna y, por supuesto, se pagan los animales de uno a dos años. Lo que sí es que se paga hasta que se acabe el recurso de 3.750 millones de pesos, los cuales están divididos en alrededor de 16.750 para el municipio de Arauca, casi 4.000 para Rondón y casi 4.000 para Cravo Norte. Los ganaderos se deben inscribir ante el Ministerio para recibir el subsidio. Toca inscribirlos ante el Ministerio de Agricultura, a Sosabana, dentro de la labor que hace de colaborarle a los ganaderos, pues está dispuesto a ayudarle a cada uno de los ganaderos que quiera acceder a este subsidio. La resolución emitida por el Gobierno Nacional son los compromisos entre el Ministerio de Agricultura y los ganaderos que protestaron. Se debe al compromiso adquirido con nosotros y a la posición fuerte que presentaron los ganaderos cuando el paro que se hizo en la ye de Caracol. Ahora los que no querían que hiciéramos paro están diciendo que ellos ayudaron. Estas son personas, Carlos, que se parecen al cucarachero, que espera que otro haga nido para ellos llegar a posicionarse del nido. Entonces nosotros, la verdad, eso no lo compartimos. Los invitamos a que hagan la documentación para que sean beneficiados con el subsidio. Pero me parece que sí es una falta de respeto decir que ayudaron a que esto se llevara a cabo. Según Genaro Lomónaco, los ganaderos que no quisieron apoyar el paro ahora parecen como pájaros cucaracheros, esperar que los otros hagan el nido para ellos entrar.